Los fines de semana ahora son más entretenidos gracias al segmento Claro Weekend, que apuesta por brindar contenido de valor para los usuarios de redes sociales. Cada viernes y domingo, seguidores de la página oficial de Claro Nicaragua en Facebook disfrutan de una agenda cargada de consejos y datos curiosos en temas de finanzas, vida saludable, cocina y entretenimiento. Claro Nicaragua continúa innovando en pro de todas y todos, gracias a los espacios que nos regala la tecnología. En esta ocasión hemos creado contenido de interés y de gran utilidad, mismo que llega hasta las palmas de sus manos a través de las redes sociales. Así que los invitamos a estar pendientes de todos estos temas y a compartirnos sus sugerencias para tomarlas en cuenta en próximas ediciones. Y por qué no, también a compartir los temas que sean de su interés a otras personas para que también creemos juntos un impacto positivo. Claro que sí. Esta semana personas interesadas en sacar el máximo provecho a su tiempo pueden informarse sobre qué es un freelancer. De esta manera tendrán herramientas para iniciar proyectos independientes y ganar dinero con ellos. En cuanto a los amantes de los animales, hay grandes sorpresas. El doctor Noel Martínez les enseñará consejos útiles y todas las recomendaciones para mantener un debido cuidado de las mascotas en el hogar. Para mantenerse informado de los horarios y temas de próximas transmisiones, los usuarios solo deberán seguir a esta empresa desde sus redes sociales, encontrando la agenda a cada evento en Instagram, Twitter y los programas completos en Facebook. Claro Nicaragua asegura que continúa innovando en pro del bienestar de todos, gracias a los diferentes espacios que regala la tecnología.